Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de fisiología virtual. En esta oportunidad lo que les quería comentar es por qué el sistema respiratorio de las aves es mucho más eficiente que el de los mamíferos. Quería hablarles de esa comparación. Para empezar entonces arranquemos con cómo son los pulmones en los mamíferos, que son grandes y homogéneos. Los pulmones participan en la ventilación y en la hematosis, en los mamíferos, los pulmones. Representan más o menos, el sector que hace hematosis es un 20% del volumen del sistema respiratorio. Y una de las características que tiene es que está afectado por la tensión superficial. La tensión superficial es una limitante. Entonces, los pulmones son grandes y elásticos. Y tienen una doble función, ventilación y también intercambio de gases. Fíjense la diferencia con los pulmones en las aves. Completamente diferente. El pulmón es mucho más compacto, más chico. La tensión superficial no es un problema. Son heterogéneos, son muy diferentes. Y tienen flujo, en este caso, unidireccional. O sea, el aire atraviesa los pulmones en un solo sentido. Y en el esquema de arriba lo que se ve es un bronquio de tercera generación, que es el parabronquio, que sería la unidad funcional. Ahí hay capilares aéreos en vez de alvegos. Y después tienen sacos aéreos, que representan la mayor parte del volumen del sistema respiratorio. Que esos sacos son los que lo que hacen es proporcionar ventilación continua. El flujo de aire a través de los pulmones en las aves es continuo, a diferencia de los otros mamíferos, que es discontinuo. Entonces, el flujo inspiratorio y flujo expiratorio. Entonces, otra de las características que tienen las aves es que la relación entre el volumen respiratorio y corporal es 3 a 5 veces mayor que en los mamíferos. Ahora bien, vamos a ver qué función cumplen los pulmones y los sacos aéreos en las aves. Los pulmones, acuérdense que todos, como dijimos, son rígidos, están muy irrigados. No participan en la ventilación, pero sí participan en la hematosis. En el caso de los sacos aéreos, son expandibles y poco irrigados. Entonces, participan en la ventilación, pero no en la hematosis. Entonces, el sistema respiratorio aviar, en cuanto al volumen, podríamos decir que el 10% es el pulmón y 90% los sacos aéreos. Y lo otro interesante es que la relación entre la superficie pulmonar y la superficie corporal en las aves es 10 veces mayor que en los mamíferos. Ahora, son bastante particulares en la manera en la que se desplaza el aire a través de los pulmones y de los sacos aéreos. En este caso tenemos la tráquea, el bronquio primario, los bronquios secundarios, que serían los ventrobronquio, dorsobronquio y el mesobronquio. Y después tenemos los bronquios terciarios o los parabronquios. Tienen sacos aéreos craneales, que serían cervical, el clavicular y el torácico craneal. Y después caudales, que son el saco aéreo abdominal y el torácico caudal o torácico abdominal caudal. Entonces, durante la inspiración, fíjense que el aire ingresa por los bronquios primarios, pasa por los bronquios secundarios y una parte de ese aire va a los sacos aéreos caudales y se almacena ahí como aire fresco. No es intercambio de gases ese. Parte del aire inspirado pasa a través de los parabronquios, hace hematosis y se aloja en los sacos aéreos craneales. Durante la inspiración, actúan unas válvulas aerodinámicas inspiratorias que lo que hacen es cerrar o impedir que el aire ingrese por el ventrobronquio hacia los parabronquios. Entonces, circula en este sentido y se almacena en los sacos craneales. Durante la inspiración, fíjense, durante la inspiración va parte del aire este que ya había hecho hematosis y que estaba alojado en los sacos craneales. Ahí sí, atravesa el ventrobronquio y sale expirado por la tráquea. Pero parte del aire que se había acumulado como aire fresco en los sacos aéreos caudales ingresa a través de los dorsobronquios a los parabronquios, hace hematosis y es exhalado. Y acá tiene un rol clave esa válvula aerodinámica expiratoria que lo que hace es frenar y evita que el flujo vaya en este sentido. Entonces, lo desvía a través de los dorsobronquios de vuelta hacia los parabronquios. Entonces, eso lo que le permite es hacer hematosis tanto en inspiración como en expiración. Es una de las características entonces de las aves. Y por los parabronquios circula aire de manera continua tanto en inspiración como en expiración. Entonces, la hematosis es continua. Entonces, como es la estructura de los parabronquios o bronquios terciarios, fíjense que hay una luz central del parabronquio. De esa luz empieza a salir una especie de conducto que serían los atrios del parabronquio. Ese se bifurca o da nacimiento a los infundíbulos y a partir de los infundíbulos salen los neumocapilares o los capilares aéreos. Y esos capilares aéreos están entremezclados o entrelazados con los capilares sanguíneos. Y eso hace que el intercambio de gases sea mucho más eficiente. Entonces, la hematosis en este caso no es entre alvéolo y capilar sanguíneo, sino entre capilar aéreo y capilar sanguíneo. Entonces, fíjense que tienen la estructura del parabronquio. Después, superpuesto con eso, tienen la arteria interparabronquial, la vena interparabronquial, los capilares aéreos que salían entonces del parabronquio y después tienen los capilares sanguíneos que son los que van a ir entonces desde la arteria interparabronquial hacia la vena interparabronquial. Y fíjense que ahí se produce el intercambio entre el aire y la sangre, o sea, el intercambio gaseoso, la hematosis. Si lo vemos con un poco más de detalle, podemos decir que tenemos el septo del parabronquio, la luz del parabronquio, ahí están los atrios, del atrio sale el infundíbulo, del infundíbulo todos los capilares y acá tendríamos la arteria interparabronquial, del otro lado la vena interparabronquial. Entonces, fíjense que hay un manto que están bien entrelazados, capilares aéreos y capilares sanguíneos, el sentido de circulación del aire a lo largo del parabronquio y la circulación cruzada de arteria hacia vena. Entonces, la hematosis se produce por un intercambio que es de circulación cruzada de aire y de sangre. Entonces, si prestamos atención a cómo es la red de capilares aéreos y de capilares sanguíneos en el pulmón, tenemos, por ejemplo, capilares sanguíneos, marcado con F, o este otro que marca ahí con el lóbulo rojo adentro, y capilares respiratorios que están en contacto, entonces es mucho más eficiente el contacto porque ya no es un alvéolo rodeado de capilares, sino son todos capilares entremezclados, entrelazados. Entonces, ¿por qué es mucho más eficiente el sistema respiratorio de las aves que el de los mamíferos? Tiene sacos elásticos que ventilan un flujo de aire continuo a través de los pulmones, pulmones compactos y rígidos, no expandibles, que están especializados solamente en la hematosis. Entonces, tiene un flujo de aire unidireccional que les permite hacer una hematosis continua, tanto en inspiración como en expiración. La superficie respiratoria en función de la superficie corporal es mayor que la de los mamíferos, un 20% mayor. Tiene capilares aéreos en vez de alvéolos, y eso lo que hace es aumentar la superficie de membrana respiratoria, tiene más barrera aire-sangre. A su vez, la membrana respiratoria es mucho más delgada, menos de la mitad del espesor de la de los mamíferos, porque están fusionadas las dos membranas basales, la del endotelio capilar con la del epitelio respiratorio. Y después los flujos de aire y de sangre están cruzados a 90 grados, entonces eso hace que sean también mucho más eficientes. Entonces, difusión mucho más eficiente. Esas serían entonces las características por las que son mucho más eficientes que nosotros. Bueno, espero les sea de utilidad y nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual.